tiene que ver con el gobierno nacional y las desregulaciones que se están planteando en diferentes ámbitos. Una de ellas, y que ha sido muy comentada y que ya hemos tratado en otras oportunidades, tiene que ver con los registros del automotor, la simplificación a la hora de inscribir un vehículo o de realizar una transferencia. Mónica, bueno, tu función aquí en el encuentro de concesionarios de motocicletas es un poco asesorarnos sobre los nuevos cambios registrales que se vienen, los cuales no son fáciles porque evidentemente hay muchos y el gobierno un poco está marcando un camino que no sabemos bien en qué va a terminar. ¿Cómo son los cambios? Mira, hay muchísimos cambios en este último tiempo, de eso venimos a hablar, a contarles qué está pasando. El último, porque vamos de atrás para adelante, digamos, el último que hemos tenido esta semana es la liberación de las jurisdicciones para los cero kilómetros. Es decir, vos hasta ahora tenías que presentar tu cero kilómetro en el registro que te correspondía por domicilio. Ahora vos podés adoptar en cualquier registro del país, podés presentarlo en cualquier registro del país. Sigue siendo presencial porque seguimos con la firma hológrafa todavía, o sea que vos o un mandatario o un gestor tiene que ir a presentarlo al registro, pero puede elegir cualquier registro del país. El tema que se nos complica ahí es la parte impositiva. Porque si vos presentas un cero kilómetro de La Rioja aquí, tenemos que ver el tema de sellos de La Rioja y el tema de alta municipalidad y rentas. Que por ahora que los convenios siguen vigentes, porque ahí me voy un poquito más atrás, hace unos días salió una resolución ministerial, que deja sin efecto los convenios que tenemos con municipalidad y rentas. Pero eso se denuncia y no se aplica de manera inmediata. Cada código tributario y cada convenio tiene un plazo que van desde los 90 días hasta los 180 días. O sea que se podría demorar el cambio de registro. No, no, hoy lo podés hacer, lo que pasa es que hoy, le te digo, tenemos esa complicación, acaba de salir una circular nueva que la estamos estudiando, la cual implica que cuando vos vas a hacer el trámite vas a optar si querés abonarlo o no querés abonarlo, tanto el impuesto de sellos como el impuesto de patentes y a las multas. Si vos no la abonás, implica una negativa de pago, nosotros comunicamos a rentas, a municipalidad y después ellos te cobrarán con los intereses que corresponden. O sea, lo que hay que dejar en claro para el usuario es que no se han derogado, los impuestos ni se van a derogar. Lo que se va a cambiar es que hoy hay una ventanilla única en la cual vos en el registro pagás el arancel registral, propiamente dicho, pagás el impuesto de sellos, pagás las patentes cuando retiras y si tenés multas pagás las multas, todo en el mismo lugar. ¿Pero que las multas a la ONA no las tenían que pagar, que las multas iban con el conductor y no las...? Siempre fueron con el conductor, las multas siempre fueron con el conductor. Lo que pasa es que están asociadas a un dominio, o sea, el auto es el que comete la infracción con el que maneja adelante. Van asociadas al carnet de conducir y al usuario, pero en el registro tenemos un informe de infracciones de todo el país donde te decimos, bueno, este auto tiene tal y tal multa, el usuario decide si lo paga o no lo paga, ahí lo puede pagar el vendedor si le corresponde o simplemente negarse a pagarlo. Eso siempre existió, la negativa de pago y siempre estuvo asociado al conductor, no al auto. Lo que pasa es que se vincula con la patente lógicamente porque en ese auto se cometió la infracción, pero siempre fue personal, la infracción siempre es personal. Bueno, vos ahora optás si lo pagás o no lo pagás, si vos no lo pagás, nosotros informamos y te cobrará rentas con el recargo que corresponde y pagarás donde debas pagar, en rentas de la provincia, en los municipios, viste que Córdoba tiene doble imposición. O sea que eso es fundamental porque la gente por ahí cree, bueno, listo, no se cobra más. No, se sigue cobrando. Te vas a llegar y con recargo. Exacto, exacto y le vas a tener que ir a pagar a rentas en vez de pagarlo en la ventanilla única que era el registro. La gente está tratando de asesorarse con gestores y demás porque me parece que está un poco desorientada con los anuncios que a veces son grandilocuentes, pero no se terminan de cerrar en la parte legislativa. Exacto. Faltan reglamentaciones que son las que, bueno, se están haciendo. Como te digo, esto nuevo fue esta mañana, la liberación de las jurisdicciones fue la semana pasada. Lo que sí ya está vigente ya desde principio de mes es la reducción de los aranceles. Los aranceles se redujeron del 1,5 para nacionales y el 2 para importados al 1% en todos los casos, sin distinción si es nacional o importado, y en ese arancel se incluye el título, la cédula, las chapas, si es un cero kilómetro, y dos certificaciones de firma. Esa reducción y esa simplificación de aranceles ya está vigente desde comienzo de mes. La idea es ir simplificando y que vaya siendo cada vez más digital. Lo que pasa es que por ahí, y esto es una opinión absolutamente personal, no se tiene en cuenta dos realidades. Primero la realidad de conectividad del país. Argentina no es Suiza. No tenemos conectividad en todos lados. Vos hoy tenés registros de la propiedad de automotor. En Chajarí, en pueblitos chiquitos donde no hay ni banco nación, hay un registro del automotor o hay un registro cerca, que además te asesora, te explica, haces el trámite. Y en esos lugares muchos no hay conectividad. Entonces no lo pueden hacer íntegramente digital. Y la otra es el índice de alfabetización digital que tiene la población argentina. Es muy baja. Es muy baja. Vos decíle a tu mamá que haga un trámite con el celular. No, no, uno tiene que ir con ella. Pero hay otra cosa también, que se tiende a la digitalización, pero la firma digital no está... La firma digital todavía, o sea, está, pero muy poca gente la tiene. Ahora se ha modificado, porque en todo este camino hace muy poquito se modificó la ley de firma digital para simplificarla, porque vos hasta hace poquito la firma digital la otorgan ciertos registros, entre los cuales estábamos nosotros y lo hacíamos de forma gratuita, ¿no? El registro del automotor te otorgaba la firma digital si vos ibas a pedirla y gratis. Entonces, con la impresión dígito pulgar de todos los dedos, con todos los datos biométricos, bueno, eso se estaría simplificando a algo similar como es mercado pago. Sí, la cara. A eso. A mí me genera ruido cuánta seguridad jurídica hay en eso. En realmente una... Porque una firma digital tiene que realmente tener el mismo valor que una firma hológrafa y saber que sos vos la que está firmando y que además está firmando con consentimiento, con intención, con libertad. Entonces, son cosas que hoy, con un certificante de firma, ya sea aún con firma digital, los escribanos están certificando firma digital, pero que haya alguien que certifique la firma, que sos vos y que además vos estás firmando consciente de lo que estás firmando. Entonces, eso es esencial. Entonces, nosotros como asociación estamos muy a favor de la modernización, de que vayamos para adelante, de que es ineludible y es simple, tiene que ser cada vez más simple para el usuario. Pero, sin perder en cuenta la realidad de dónde estamos viviendo y la seguridad jurídica, que es lo que nosotros hacemos. O sea, nuestra función como registro es esa, es otorgar seguridad jurídica. Muy bien, cambiamos de tema.